¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackboard. Bienvenidos a La Guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo, el vigésimo ya, madre mía, de Dragon Quest VII, fragmentos de un mundo olvidado. Estamos justo a las puertas del corazón de Shia Luka Tan. Bien, esta pequeña población es, bueno, uno de los lugares, antiguamente no había nada, estamos en el presente, de donde estaban los jardines, ¿de acuerdo? Los jardines de, madre mía, si lo pronuncio bien, de Xochitlayocan, vale, que estaba, era un lugar que estaba más al oeste. Según nos han estado contando aquí en el corazón, nos han dicho que había, que antiguamente era un gran pueblo, pero que desapareció y ahora mismo solamente quedan ruinas, las cuales obviamente vamos a visitar. Aquí hemos conseguido un fragmento, no había gran cosa, simplemente pues era como un gran herbolario, ¿de acuerdo? Estaba todo lleno de hierbas, muy parecido al pequeño jardincito que tenía Chicote en el otro poblado, en los jardines. Luego un poco más al norte que se ve así como una especie de triángulo azul, ¿de acuerdo? Hay un sendero que nos lleva a un convento donde hay unas monjas, nada destacable en principio, hemos conseguido algunos objetos interesantes, nada muy destacable en realidad, pero lo que más llamaba la atención era un cofre cerrado y una especie de zona donde había una especie de como mini jardín, ¿de acuerdo? Así cuadradito, como un macizo de flores, muy brillantes, que seguro que nos harán falta en alguna ocasión. No sabemos si aquí o en alguna de las próximas islas que iremos fabricando, porque creo que es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir haciendo esta nueva zona. No creo que vayamos a hacer hoy, bueno, lo digo, igual me arrepiento de decirlo porque luego se queda más largo de lo normal, pero bueno, en principio la idea sería simplemente terminar de recorrer esta ubicación, ¿de acuerdo? Y luego irnos al refugio donde ya hemos conseguido al cocinero, así que saber quién es el próximo de la próxima persona que necesitamos, ¿de acuerdo? El próximo integrante de este refugio que es una especie de misión secundaria y luego pues quizás hacer alguna de las mazmorras pequeñas con las tablillas que nos dan, estas movidas, ¿no? Ya dependiendo de cómo vayamos de tiempo, etcétera, etcétera, para ir mejorando un poco, pues eso, de dinero y este tipo de cosas, ¿no? Vale, estas serían las ruinas, me imagino, estas serán las ruinas, que efectivamente son ruinas, y vamos a echar un vistazo por aquí por si hubiera algún cofre o alguna cosa perdida, Y luego la salida al norte, donde había una cueva, que al haber, bueno, al haber, habían dos fragmentos, eso quiere decir que esos fragmentos después se convertirán en cofres, o habitualmente donde antes había un fragmento, ahora hay un cofre, así que, pues nada, echaremos un vistazo, y ya está. Bueno, pues la verdad es que el pueblo parece que está hecho mierda, de verdad, que realmente son ruinas, así que, no tardaremos mucho en visitar esto. Bueno, tenemos una... Habrá que mirar bien, habrá que mirar bien el suelo, habrá que mirar bien, no lo veo, ah, ya lo veo, Aquí está el fragmento, recuerdo el verde. Vale. Vale, aquí solamente hay un señor. Ah, no solemos tener visitas por aquí. Supongo que pensaban encontrarse un pueblo, una aldea o algo, ¿no? Sí. Bueno, pues tampoco se equivocaron del todo. Antes había un pueblito bien próspero, pero eso fue hace tiempo. Ahora ya no quedan más que ruinas y desolación hasta donde alcanza la vista. Bueno, pues, un poco triste, ¿no? La fuente, aquí es donde estaba más o menos el jardín. En el fondo es un poquito triste, ¿no? Que haya terminado así el pueblo, pero bueno. Del pueblo antiguo, el que se marchó, de acuerdo, por todos los tejemanejes sentimentales, decidió... Ah, mía, y ahora hay una casa. Donde antes había una gruta, ahora hay una casa. Y donde antes había un cofre, ahora no hay una niña. Pero bueno, ya os digo, el que se marchó fue el que consiguió un... Pues bueno, consiguió prosperar. Dijo que se iban a poner por su cuenta y al final, pues eso, lo hizo. Fijaos qué cofre hay en la parte trasera. Más bonito. Se puede cruzar ahora... Vale, una simiente de vida. Creo que ya tenemos dos simientes por ahí. Casa Huácala. Antes era cueva o gruta Huácala. Es una casa donde podemos además descansar y todo. Bueno, pues nada, de más morra nada. No quiero descansar. ¡240 monedas! ¡Vete a tomar por culo! ¡240 monedas! ¿Qué dice el tío? ¿De qué vas, chalao? ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasó? Si hace un momento estaba hablando con otra persona. Bueno, qué maldad. De todos modos, ustedes no conocen la historia, así que mejor se la cuento desde el principio. Hace mucho, mucho tiempo vivió un tipo llamado el Rey Demonio, aunque otros lo conocían como Orgodenio. ¿Nos estarán nombrando a alguien importante en el futuro? El muy mal oso quiso partir el mundo en trozos y sellarlos en un lugar oscuro para que nadie más los tuviera. Sí, posiblemente deberíamos apuntar el nombre. Al final del todo, del blog de notas, pero sí, deberíamos apuntar el nombre. Provocó un sinfín de desastres. Una calamidad detrás de otra. La humanidad perdió la esperanza y entró en una era de oscuridad. Un tipejo despreciable, ya me entienden ustedes. El caso es que cuando el Todopoderoso supo lo que pasó, desafió al Rey Demonio a un duelo por la supremacía. El combate duró cientos de años y muchos héroes y espíritus se unieron al Todopoderoso para luchar junto a él y salvar a la humanidad. Pero el Rey Demonio también tenía su ejército, claro. Por eso pudo partir el mundo en trozos, ¿saben? ¿Cómo? ¿Que quieren saber quién ganó? ¿Y cómo quieren que lo sepa? Supongo que siguieron peleando hasta que agotaron sus poderes y por eso nadie volvió a ver ni al Todopoderoso ni al Rey Demonio, ¿no creen? En fin, con su permiso voy a echarme una sistecita. Me acaban de contar, creo que la premisa, el principio de todo lo que es el juego, ¿de acuerdo? A fin y al cabo, pues lo de siempre, una batalla entre el bien y el mal. Aquí el señor de allá es mi aficionado a la bebida, casi tanto como el jarabe de pico. Solo se pasa hablando del Todopoderoso y del Rey Demonio. ¿Y de qué sé yo qué más? Yo de ustedes no le haría caso. ¿Qué os cuenta algo interesante? Bueno, ¿qué os trae por aquí? ¿Están de vacaciones? ¿Cómo que andan buscando los fragmentos perdidos del mundo? ¿Qué bien, no? Esto, pues a lo mejor deberían platicar con aquel tío de allá entonces, tal vez les pueda decir alguna cosa. No nos ha dicho nada útil, pero creo que hemos conseguido suficiente... La info ha sido bastante útil. Bueno, vamos a ver. Objetos. Fragmento verde. Transferir a la bolsa. La siguiente resistencia, usar... Me gusta mucho la resistencia que tiene Gronzo para tener menos nivel que los demás. La vamos a dar a Mario. Y la siguiente herida... Se la vamos a dar a Gronzo. Para igualar los todos un poquito. Bueno. Vale. Pues... Quiero que nos podemos marchar de aquí. Hemos hecho la parte norte. Hemos hecho... Sí, sí, sí. No trata ni cruzar. Magia. Tele regreso. Y nos vamos al refugio. Ahora en el refugio. Tenemos que encontrar al nuevo señor. Que debería de estar... Este no es, me parece. No era un chef. Si es un chef, es muy probable que esté... No creo que esté dentro de la iglesia. Estará dentro del bar, probablemente. Ahí está el señor. Esto creo que lo habíamos abierto. Ah, sí. Golón se llamaba. Vosotros fuisteis los que me hablasteis de este lugar. Bueno, no soportaba el calor, así que huí de los fogones. Ya ha sido la mejor decisión de mi vida. Esta brisa me da la vida. Toma, os voy a dar una cosita para agradeceroslo. Y recibimos la tablilla Montemaldito. Tenemos ahora ya dos tablillas para realizar. Mientras viajaba me enteré algunos cotillotes de lo más jugosos. Por ejemplo, de camino aquí me topé con un joven desesperado por encontrar un lugar donde poder cantar a pleno pulmón. Un joven desesperado por encontrar un lugar donde poder cantar a pleno pulmón. Lo último que veis que se dirigía a una ciudad llena de máquinas o algo así. Una ciudad llena de máquinas, claramente es... Si es una ciudad es ática, si no sería el castillo de Faraday. Pero alguien que quisiera cantar. Bueno, por supuesto, es una persona que aparece cuando llega el momento determinado. Quizás pudiéramos conseguirlo ya o quizás nos tendríamos que esperar. En cualquier caso, vamos a visitar... Ah, por aquí sí, vamos antes. Por aquí llegamos a la zona de las tablillas. Entonces lo que hacemos es... Quitar la tablilla de viajero. La de perenjenal. Que ya la habíamos completado. Y colocar tablilla. Y tienen que ser las tablillas recibidas. Vale. Hemos hecho estas dos. A ver, veces superada, una. Y esta, veces superada, una. Vale. Esta es flora. Hostia, esta de goloón... Hostia, que cede de bégola. El pavifloro, esto va a ser fácil. La otra igual tiene un poco más de mala leche. Si todos los enemigos son esos, igual tiene mala leche. A ver, nos relajamos un poquito, ¿eh, chavales? A ver, son bavifloros normales y corrientes, ¿no? Que tienen medio guantazo. Efectivamente. No. El pavifloro, eso pueden ver. un corazón de pavifloro esto es lo que nos dan de vez en cuando en estas zonas lo que hacen es cuando nos dejan un objeto los enemigos nos dejan corazones entonces lo que no tengo claro es para qué sirve pero sé que se pueden vender por una pasta guay pero no sé para qué sirve sinceramente bueno de momento y si está cero creo que estamos en el bosque del inicio de val de muriño correcto está en la zona de val de muriño de hecho están las dos lápidas y todo y esto parece una zona desértica donde nos encontramos con el jefe de la zona que ni nada más necesitamos contra él porque está tan arriba baja hombre es rápido muy rápido pero no suelen tener mucha vitalidad que es lo bueno 212 de experiencia 6 monedas de oro me da la vergüenza super simiente de agilidad vale pues la super simiente de agilidad super simiente de agilidad objetos super simiente de agilidad 37 44 30 y 50 ya vi que gronzo empiece no me molesta vamos a dar en total salvar a este es tontería a este le pueden dar normalmente suelen ser 1 o 2 puntos espero que te den entre 3 y 4 5 magnífico vale entonces me la voy a jugar porque soy así de de hardcore quitar una tablilla de viajero la retiramos y ahora lo que hacemos es colocar una tablilla que es la que nos acaban de dar ya sabéis que esto tiene también que ver con lo del street pass y toda la historia podemos intercambiar con otros jugadores me acuerdo tablillas vale que vayamos encontrando así que vamos a ir a por esta del bebé gola no son enemigos demasiado duros pero por si acaso no me da mucho buen rollo esto era la entrada de la gruta la gruta gruta de sigilo o algo así pero con acento más italiano estos dejan un poquito más de experiencia por combate tampoco es que me vuelva loco pero dejan un poquito yo creo que bueno ya lo he dicho varias veces sigo pensando que estas zonas son son aleatorias es decir vamos repitiendo zonas que seguramente encontraremos en otros lugares o que ya hemos encontrado y simplemente es un pupurrí si volviéramos a entrar nos saldrían de forma diferente lo que no me queda claro es exactamente para que nos sirve repetirlo es decir matamos al jefe nos van a dar más simientes porque entonces romperíamos el juego no tendría sentido nos volvieran a dar otra simiente más es decir imaginad que cogemos nos vamos a la de los la de los limos a la de los limos y con los limos venga pum 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 vamos con los limos pam 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 hasta que llegamos al jefe tardamos 5, 10, 15 minutos lo que tardemos hacemos el jefe nos da una super simiente de fuerza y nos dan 5 puntos de fuerza y la volvemos a repetir lo hacemos durante 2 horas hacemos 8 o 10 mazmorras de esta nos dan 10 simientes de fuerza hostia pueden ser 50 puntos de fuerza repartidas entre nuestros DPS hostia es que sería una auténtica salvajada vale por cierto como el juego es tan troll he dicho que no iba a ser capaz de arreglar la agilidad de Kiefer vale Kiefer ha subido de nivel y le han dado 6 puntos de agilidad por subir este nivel no me interesa mucho matar gente no puedo girar la cámara no finances no 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 quiero , Recuerdo esta zona, esta zona es una medicina fuerte. En esta zona nos enfrentamos, bueno, es donde está el jefe, pero también fue donde nos enfrentamos al jefe de los autómatas. Venga, jefe de tablilla, luchar ahora, sí. Ojo y cuidado. Atacar, conjuros, debilitación. Mientras traguen con lo de la debilitación, va perfecto. ¡Hostias! Pedrín, qué hostias mete. Uff, que igual la hemos liado. Y por cierto, le baja a la defensa 45 puntos. ¡Ah, qué época, cabrona! Ah, no aguantan. Pegan duro, pero no aguantan. 293 de experiencia. Marial sube a nivel 16, 8, 3, vale. Y nos dan una super simiente de saber. Y salimos, vale. Pues ya hemos completado al menos una vez cada una de las zonas. Así que, eh, objetos, medicina fuerte. Y su super simiente de saber, usar. Ah, esto aumenta la sabiduría. Bueno, entonces no hay vuelta de hoja. Entonces, dárselo a Mario, que es la maga, por supuesto. Vale, pues, ostras. Pensaba que iba a tardar un poquillo más en hacer todo esto. Ah, es que bueno. Ya no nos queda nada más que hacer aquí. Podríamos irnos a Atica a buscarlo. No voy a ir a buscar en Atica. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir. Salimos al poblado. Y vamos a... Hablar. Magia. Telerregreso. Nos vamos al santuario místico. Y vamos a ver qué nueva zona podemos crear. Creo que tenemos una. Últimamente hemos recogido muchas verdes, de color verde. Así que, supongo que será por ahí, por donde tenemos que tirar. Bienvenidos a la sala de ensamblaje, que puedo ayudaros. Seleccionar columnas. Sí. Porque amarillas creo que tengo una, como mucho. Tiene que ser verde. Bueno, qué pedestal me interesa, no tengo ni idea. Este me parece muy pequeño. Es que no sé cuántas tenemos. ¿Este? ¿Tenemos cinco piezas verdes? ¿En serio? Sí, sí, pues las tenemos, las tenemos todas. Hombre, creo que no me he dejado ninguna, pero... No contaba con que tuviéramos tantísimas verdes. Pues quizás el mapa de momento más grande que hemos hecho. Vale. Nuevos enemigos. No. A ver. Tú de qué vas, chaval. Bárbaro de capicador. Vale. Nada, nada sorprendente. Que tengamos una hostia, la dejamos temblar. Tampoco es que se note mucho la diferencia. Esto que es, esto no es un nada. A esto ya nos hemos enfrentado. Bueno, un poquito más de experiencia que nos da. Bueno, pero lo que estoy viendo es que solamente tenemos una ubicación disponible. disponible. Bueno, es que sí, tienda de campaña. Me cayó en la cara. Es un campamento, campamento nómada. Un campamento nómada. Ok. Hola. Silencio, no digáis nada. De hecho, mejor si no decís nada a nadie de que me habéis visto. No quiero que nadie sepa que estoy aquí. Hay cita de mi alma. Si es que es verte y se me para el corazón. Empezamos otra vez con amoríos. Uf. Hola, jefe. Un momento, vosotros no sois del clan, ¿no? Vaya, vaya. Qué sorpresa encontrarse gente por aquí. ¿Qué pasa? ¿No sabéis lo que es un payo? Sí, lo sé. Pues vosotros mismos. Así es como llamamos a los nómadas a la gente de fuera. Normalmente os daríamos una bienvenida por todo lo alto. Pero ahora estamos en medio de un ritual muy importante. Tendréis que esperar a que termine antes de saludar. Vale. Hola. Borro de cuero que no me vale para nada. Válgame. Hace una pila de tiempo que no nos cruzábamos con unos payos. Ya es casualidad que hayáis llegado justamente hoy. Veréis. Justo esta noche elegimos a la nueva bailadora del clan. Bueno, obviamente, tirando de tópicos, pues esta es, esto es un área de gitanos. Los gitanos a los que no son de su clan, no son de su etnia, ¿vale? Se le llaman payos. Esto para el que no lo sepa. Aunque saldrá elegida la cita, como si lo viera. Es la chica que mejor baila de todo el clan, que solo sabe el patriarca y lo sabemos todos. La chica lleva el espíritu de la tierra en la sangre, eso está más claro que el agua. Qué envidia me da la condenada. Vale. ¿El tambor? Es un tambor. Además, guitarra española, que se está oyendo. ¿Esto será para guardar, quizás? Pues claro que me he tocado el torbán de Cavi, mi alma. Anda que no me han dicho a veces que no lo toque sin permiso. Bueno, le están dando un punto un poquito andaluz, de acuerdo, como lo de mi alma, tal, no sé qué. Pero bueno, los gitanos no son andaluces ni cosas por el estilo. Es que es tirar muy de topicazos esto, pero bueno. Tengo suerte de que me esté enseñando a tocarlo alguien con tanto arte como el Cavi, la verdad. Como siempre traduciré e intentaré hacerlo lo más neutro posible, el texto. Lo que pasa es que no sé si seguirá teniendo tiempo de darme clases cuando se case con Cita. No hace falta ponerle la delante, que es una costumbre que tenemos muchísima gente. De hecho, aquí en Murcia se utiliza mucho, es decir, la no sé qué, el no sé cuántas, el Antonio, el Pepe, la Pepa. Es una... no voy a decir vulgaridad, pero... Pero sí es un poquito... Está maldita. Hay unas cuantas partituras escritas a mano sobre la mesa. Una de ellas tiene algo anotado en el margen. Paracita, alma de mi corazón. Señora, que dejó aquí los barriles. Desde que la oscuridad cayó sobre el mundo, andamos muy justos de comida y bebida. Válgame, pero lo que no nos falta nunca es nuestra bebida sagrada. Un aguardiente conocido como el alma de la fiesta. Mientras tengamos el alma de la fiesta y el duende de nuestros antepasados, los nomados siempre tiraremos para adelante. El duende, hostias. ¿Cómo traduzco yo lo del duende? El duende no es el bichillo pequeño, tal tipo, no, este tipo de cosas. No, no, no. El duende es la magia, el arte, la gracia que tienen este tipo de personas o que se les atribuye a este tipo de personas. Habría gente que están muy dotadas, ¿de acuerdo? Para el arte, para la escritura, para la literatura, para el baile. ¿De acuerdo? Pues a ellos les llaman tener duende, ¿de acuerdo? Un guitarrista flamenco muy virtuoso tiene duende. Una bailadora muy buena tiene duende. ¿De acuerdo? ¡Wow! Un fragmento de gratis. Para la saca. Pero para la saca, para la saca. No me esperaba yo esto. Bueno, ¿qué pasa aquí? Dicen que el espíritu de la tierra es uno de los cuatro grandes espíritus que llegaron al mundo hace mucho tiempo, cuando el todopoderoso quedó sellado. Nos están dando más pistas. Antes nos han dicho que hubo una lucha entre el rey de los demonios y el todopoderoso, que no se sabe cómo terminó. Y ahora nos están diciendo que el todopoderoso quedó sellado. Y parece que el poder del espíritu de la tierra es muy potente en cita. Por eso tiene esa marca la gachi, la chica. El semejante destino debe de ser una carga muy pesada para la pobre muchacha. Pero anda que no estamos orgullosos de ella en el clan. Esta vez el ritual está llevando una eternidad. Pero bueno, han pasado 60 años desde la última vez. Así que es normal que la cosa se alargue. Lo de Payos lo voy a dejar tal cual. Es que tampoco es... Sería gente, chicos, extranjeros. No extranjeros, gente que no es del clan. Lo vamos a dejar en Payos. Voy a empezar a anotar nombres. Me ha gustado lo del alma de la fiesta. No sé por qué lo han nombrado. Supongo que será importante de alguna forma. No me queda con el nombre del chico. El que tocaba la guitarra. Pero bueno. Me da lástima cita. La chica tiene solo 17 años. Y no sé yo si no es un poco joven para cargar con el destino de todo el clan. Oye, pues... Esta chica no podría ser... Un futuro personaje. O sea, que al final tengamos a personajes que sean... Que formen parte de esos espíritus. A lo mejor la parte esta de los espíritus es importante para el desarrollo del juego. No estoy viendo ningún punto para guardar. No quería hacer el vídeo demasiado largo. El Todopoderoso lleva encerrado desde hace ni se sabe. Y los nómadas estamos predestinados a devolverlo a su gloria de antes. Cuando llegue el momento lo liberará la bailadora del clan. Que es una chica bendecida por el poder del espíritu de la tierra. Pero no os creáis que ese poder lo tiene cualquiera. Una o dos personas en cada generación y ya es mucho. En algún lugar de este mundo hay un altar donde está encerrado el Todopoderoso. Ay, los nómadas llevamos buscándolo muchos siglos. Y ahora por fin estamos llegando al sitio donde dicen las leyendas que está. Y en cuanto crucemos estas montañas habremos llegado por fin a nuestro destino. Parece importante este lugar. No parece una zona más así al Tuntún. Una media medalla. Una cosa hay que decir. Fuera de bromas. Los cabrones de los japoneses. Mucho hacer música de chiptune. Mucho hacer música para videojuegos y tal. Pero cuando cogen una guitarra. No sé si esto será una composición de alguien que sepa un poco más. Pero cuando quieren hacer melodías un poco flamencas. Me estoy acordando de la de Final Fantasy IX. La de Ramoaya flamenco. Que es la que se utiliza cuando estamos picando con el chocobo en el minijuego. Cuando quieren hacer melodías flamencas. Les salen unas melodías que te cagas de guapa. Esta que está sonando está muy chula. Muy tranquilita. El flamenco suele ser un poquito más movido. Por lo general hay de todo. Pero ostras está muy bien. Pues gente. Me estoy quedando sin camino. Deberíamos hablar con el resto de la gente en este de Innos. Es que hemos hablado con todos, ¿no? Ah, 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 ah. ¿Podemos hablar con esto otra vez? Sí, ahora salta la escena. Hemos hablado con todo el mundo. Hablamos con él. El ritual todavía no ha acabado. Me temo. Vais a tener que... Ay, sí. Parece que justo están acabando ahora. Venga, echaos un poco para atrás. ¿Queréis? Ya está. El ritual se ha terminado. El patriarca, supongo. La matriarca. Cita. Y el otro chico con el que está destinado a casarse. No me acuerdo del nombre. Venid todos para acá, hermanos nómadas. Hoy es un día muy señalado. A partir de ahora tenemos una nueva bailadora. Vamos, cita. Ven para acá. Hermanos nómadas, nuestra nueva bailadora es cita, que ella guía nuestros pasos hacia un futuro mejor. Y ahora ven tú para acá, Cadi. Cadi. Que te tienes que poner aquí con cita. Que habías demostrado que eres capaz de tocar el torban. O el torban. El torban. No lleva acento al final. El con duende que tienes pellizco. ¿Veis? Eso. Con duende. Juntos, cita y tú, guiaréis al clan hasta nuestro destino. He dicho. Descuide usted, doña Sonja. Válgame. Y ahora que comience la fiesta. Celebremos esta ocasión tan señalada bailando hasta el alma. Hasta el alma, perdón. Bebamos, bailemos y divirtámonos. El todopoderoso nos sonríe. Siento haberos tenido aquí esperando tanto rato. Ahora ya puedo presentaros al patriarca y a doña Sonja. Venid para acá. Señor patriarca, doña Sonja. Les traigo a unos payos que quieren hablar con ustedes. Llegaron justo en mitad del ritual. Ofreza aquí a punta pala. ¿Cómo has dicho, babol? ¿Que tenemos visita? Válgame. Anda, que no es raro encontrarse a un payo por las montañas en estos tiempos que corren. Ay, ¿cuándo sería la última vez que nos cruzamos con otros viajeros? ¿Usted se acuerda, patriarca? Alto ahí. ¿Qué digo? Mejor no sacar conclusiones precipitadas. ¿Quién nos asegura que estos payos son quienes dicen ser? ¿Y si fueran monstruos disfrazados de humanos para disimular, eh? Válgame. ¿Monstruos ni el patriarca? ¿Usted cree? Decidme, payos. ¿Traéis alguna prueba? ¿Algo que demuestre que no sois monstruos? Les voy a decir que sí. Algo tendremos, eh. Tenemos mil objetos. ¿Me la podéis enseñar? Sí. El grupo no tiene nada que demuestre que no son monstruos. Pues si creéis que vais a convencerme diciendo que tenéis pruebas, aunque sea mentira, mal empezamos. Tiene que haber dicho que no. Eh, señor patriarca, ya vale, ¿no? Después de la panzada de viajar que se habrán metido, no creo que estos pobres viajeros estén de humor para aguantar sus pruebecitos. ¿Usted cree? Pues vaya aburrimiento. No le hagáis caso al patriarca. Es que tomarle el pelo a los payos les gusta más que un tonto una tiza. Aquí se suele decir más que un tonto un lápiz, pero vale, lo mismo. Eh, ¿qué muestro ni qué perro verde? En nombre del plan os doy la bienvenida. Que la bendición de los nómadas sea con vosotros. Ya siento que no podamos montar un sarao, una fiesta, para celebrar vuestra llegada, pero espero que estéis a gusto entre nosotros. Si tenéis algún problema, hablad conmigo o con el patriarca y nos ocuparemos de todo. ¿Nos podemos robar los cofres que tenéis detrás? No, son demasiados, no me van a dejar abrirlos. Es que este estaba claro. Alguno quizás, por lástima... Nah, uno. A ver, y este de aquí... Y este también. Cinco monedas de oro, la madre que los parió. Bueno, ¿y ahora qué? Eh, ya lo siento si nuestro recibimiento os ha parecido un poco raro. Pero esta noche celebramos un sarao de toma, pan y moja y nos encantaría que os apuntaseis. Me gustaría guardar la partida, principalmente. Bueno, ya que parece que pasaremos aquí la noche, ¿por qué no intentamos divertirnos un poco? Por fin, nos topamos con gente que no parece necesitar nuestra ayuda. Deberíamos aprovechar. Lo has dicho demasiado pronto tú. Voy a ver si encuentro alguna chica que quiera bailar. Ven conmigo si te apetece. Claro, chicas. Es en lo único en lo que piensa Kiefer. Deberías haber visto cómo miraba a Zita hace un momento. Bueno, no es asunto mío. No voy a dejar de divertirme por culpa de Kiefer. Quiero probar eso que está bebiendo todo el mundo. Pero si eres menor de la hija de puta. Yo también, yo también. Me encanta probar bebidas nuevas. Y huele súper bien. Llevo todo el rato olfateando y pensándome. Pues no sé dónde ni cómo, pero me gustaría guardar la partida. Insisto. Esto huele de maravilla, pero si lo veo seguro que acabo tambaleándome y diciendo tonterías como el resto de la gente. Bien, le has cogido el punto al alcohol. Todas estas celebraciones me recuerdan a la batida del boquerón. Lo cierto es que me está entrando un poco de nostalgia. ¿Te acuerdas de lo mucho que me enfadé cuando me echaron del barco de tu padre por mi culpa? Pues sí. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Mira todas las aventuras que hemos vivido. Y todos los monstruos contra los que hemos luchado. Y me faltaría... Aquí. Me falta este por alarco. Oh, salta escena. Esa baila ahora, cita, es muy guapa, ¿verdad? Sí. Sí, es increíble. Y cómo lleva eso de la fama, me gusta. Aunque no sé lo que le ocurre. Todos los demás están de celebración. Y ella acabo de verla entrando corriendo a su tienda. Parecía muy preocupada. ¿Qué le pasará? Pues que está muy agobiada, pobre mujer. Ah, hola, tú eres el payo, ¿no? Soy cita, baila ahora de los nómadas. ¿Y cómo te llamas? ¿Black? Muy bien. Debe de haber sido bastante extraño para ti llegar en medio de la ceremonia. Válgame, seguro que piensas que los nómadas somos muy raros. Bueno, a veces lo somos. Pero debemos cumplir nuestro destino y restablecer al Todopoderoso. Por eso obtenemos tantas normas y rituales. Yo tengo mi propio destino que cumplir. Estoy marcada desde el nacimiento y no puedo evitarlo. Es que hasta se le parece a Yuna de Final Fantasy X. Le da un aire a Yuna. Y exactamente Yuna diría las mismas palabras. Es la elegida, tiene un destino por delante, bla, 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 bla. Bueno, pues... ¿Has hablado con cita? ¿Te parece que está bien? No. Ay, madre. Y parece que no se ha dado cuenta nadie del campamento. Tenemos que hacer algo para conseguir que se sienta mejor. Ya sé, debería preguntarle si le apetece tomar algo con nosotros. Seguro que se anima. Voy a buscar a cita. Tú ve a por el alma de la fiesta. Vamos a emborracharla. Sí, aquí la porbebida será aquí. No temas, a los nómadas nunca se nos acaba el alma de la fiesta. ¿Que quieres darle un poco de alma de la fiesta a la jovencita? Ah, claro, ahora lo pillo. Jovencita. Ahora lo he pillado. ¡Madre mía! ¡Qué espeso estoy! Igual es porque son las dos y media de la mañana. Bien, bien, que amable por tu parte. Aquí tienes. Sí, seguro que con las emociones del día de hoy le ha entrado sed. Bueno, recibimos un vaso de alma de la fiesta. Estamos dando alcohol a menores, que conste, ¿vale? Tienes el alma de la fiesta, ¿verdad? Genial, vamos a dársela. Bueno, el príncipe Kiefer toma el vaso de alma de la fiesta de Black. El alma de la fiesta está deliciosa. En el castillo de Stardust no tenemos cosas tan ricas. El castillo de Stardust nunca lo he visitado. ¿Dónde está exactamente? En un lugar bastante apartado. Sí, claro, como que no existe todavía. ¿Qué importa? No es que sea un castillo grande ni nada. Pero he oído que en él habita un príncipe que siempre se anda escapando porque no quiere ser rey. ¿En serio? Puede que ese príncipe y yo tengamos algo en común. Yo también he soñado con huir de mi destino. Ha habido momentos en los que he odiado tener que bailar todo el día y todos los días. Tener que cantar. Creo que si no hubiera sido por Cavi, me habría ido para siempre. Cavi, ¿eh? Estupendo, quiero decir. Seguro que es un tipo estupendo. Bueno, ¿qué más da? Tomemos algo. Siéntate. Aquí todos somos amigos, hombre. Aquí viene Cavi buscando a Cita. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Esta es la tienda de Cita. Los payos como vosotros no pintáis nada aquí. Hombre, simpático. A ver que le han abierto una brecha en la cabeza y le han puesto mal las vendas. Cavi, un momento. Es cosa mía. Kiefer y Black solamente me ofrecieron un poco de alma de la fiesta. ¿Alma de la fiesta? ¿Qué es esto? ¿Un soborno? ¿Qué esperabais recibir a cambio? Cavi. Silencio, Cita. Payos, admitidlos. Vuestra generosidad tenía un motivo oculto. Pues no. Te comes una mierda. ¿Esperáis que os crea? ¿Creéis que voy a dejaros cautivar a mi prometida con vuestra labia? No lo permitiré. ¿Nos pegamos? Cavi se ha puesto celoso y se ha enfadado mucho, pero finalmente... Nuestro héroe logra calmarlo. Cavi se disculpa por reaccionar así y todos acaban sentándose juntos y manteniendo una conversación civilizada. Ha sido un día muy largo y tras uno o dos vasos de alma de la fiesta, el héroe se queda profundamente dormido. Las estrellas aparecen mientras la noche va cayendo. Bueno, bueno... Ola, que dicho más raro, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Bueno, parece que lo hemos ahuyentado. Papá, papá, ¿estás herido? Háblame. Lo siento, estaba despistado, bajé la guardia. Pero no pasa nada, no tengo heridas graves. Papá, no intentes moverte, iré a buscar a doña Sonja inmediatamente. ¿Y tú? ¿Estás herido? Yo estoy bien, son gajes del oficio, no te preocupes por mí, tienes que atender a tu padre. Rápido. Bueno, gracias por salvarme, vuelvo ahora mismo. Eh, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Las cosas se pusieron peliagudas, ese monstruo no era nada del otro mundo, pero consiguió meterse en el campamento. Menos mal que me di cuenta de que Cita no estaba en la tienda y fui a buscarla. La encontré fuera, empezamos a hablar y, oye, no me mires así, no pensarás que he hecho nada indecente, ¿verdad? No, 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 no. No digas tonterías, ¿quién te has creído que soy? Jamás intentaría nada con una chica que está con otro. Bueno, pues justo después el monstruo sale de la nada y nos ataca. Lo contuve como pude y luego vino Babol a ayudarnos. Pero no se dio cuenta de que había otro monstruo justo detrás de él. Fue el que provocó todos estos destrozos. Y mientras tanto tú estabas tranquilamente arrancando en la cama. Podríamos haber muerto. Vete a la mierda, ¿qué estás ligando por ahí? Y bien, doña Sonia, ¿puede curar a mi padre? Paciencia. Sonia murmura algo muy extraño en voz baja, parece que está lanzando un conjuro. Tu padre ha sido envenenado, pero no te preocupes, su vida no corre peligro. Eso sí, tiene que descansar por lo menos dos o tres días hasta que se le curen las heridas. Pero mañana partimos hacia el altar del Todopoderoso, no podemos irnos sin él. No tenemos opción, mi alma. Y tú debes quedarte con él, ya nos alcanzarás cuando se recupere. El Torban de Cadi mantendrá raya a los monstruos que nos encontremos de camino al altar. Pero tu padre y tú me preocupáis, preferiría no dejaros aquí desprotegidos. Yo me quedaré a protegerlos. Ahí está Kífer, ahí está un bombardero. Kífer, ¿verdad? Tú eres el que acudió a ayudar a Cita. ¿Seguro que te quieres quedar aquí y proteger a estos dos miembros de nuestro clan? Por supuesto, tengo mucha experiencia luchando contra los monstruos. No le tengo miedo a nada y mis amigos irán con vosotros al altar. Ah, separamos al grupo. ¿Verdad? Si yo me quedo aquí, tú irás con los demás, ¿no? Pues bien, está decidido. Yo me voy a quedar aquí mientras el héroe y nuestros dos amigos se van con vosotros mañana. Muy bien, a los nómadas no nos gusta aceptar ayuda de los payos, pero el viaje que emprendemos mañana decidirá el futuro del mundo. Así que no es momento de andarse con tonterías. Os agradeceremos la ayuda. Cita, llevemos a tu padre a la tienda del patriarca. Ya está todo decidido. Kiefer se quedará en el campamento mientras el resto acompaña al clan hacia el altar. El grupo se acomoda para dormir de nuevo y al día siguiente. Es hora de irnos, cita. Puedo confiar en que cuidarás bien de Babel, ¿verdad? Pues su padre, no me jodas. Sí, según ya. Y cuando mi padre tenga suficientes fuerzas para viajar, nosotros también iremos al altar del Todopoderoso. Voy apuntando la localización. ¿Verdad? Kiefer, confío en que harás lo que sea necesario para proteger a Cita y a su padre, ¿vale? Por supuesto, me aseguraré de que estén siempre a salvo, pase lo que pase. Black, Mariel, resistirás que llegue yo, ¿vale? Cállate, qué querido eres, todo va a ir bien, gracias. Recuerda que tienes un deber que cumplir. Tu chulería no te servirá de nada si a Cita le pasa algo. Parece que sois muy amigos, es un gusto. Bueno, venga. Ah, joven Black, si estás listo debemos irnos. Patriarca, yo también me quedaré. No puedo dejar que otro hombre, especialmente un payo, se quede aquí con Cita. Cavi, debes pensar en los demás. ¿Cómo lograremos mantener a raya a los monstruos sin ti y tu Torban? ¿Acaso no te importa el resto del clan? Válgame, ¿es que no entiendes la importancia de nuestra misión? ¿Es que no quieres presenciar la abstención del Todopoderoso? Pues claro que sí, pero Patriarca... Eh, te caes. Patriarca, a la vanguardia, ya ha partido. Muy bien, en este caso nosotros no podemos devorarnos más. Siento que hayáis sido testigo de semejante insensatez. Olvida, y vayamos al altar inmediatamente. Se encuentra en un lago al otro lado de las montañas del oeste. Venga, debemos darnos prisa. El plan es llegar a las montañas con los carromatos y montar el campamento para pasar la noche. Podéis uniros a nosotros allí. Vamos, debemos irnos, tendremos que andarnos con cuidado. Insisto mucho, que me gustaría guardar la partida. Si no es mucho pedir. Ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, esto podría ser un santuario, me vendría de perlas, si es así. Un sitio donde poder guardar la partida. Parece que tendríamos que llegar a la cueva que hay a la derecha. Con este camino de aquí, cofre, cofre. Uy, no como yo por mí. No, no cofre, ¿no? Bueno, esto tiene que ser para poder guardar la partida. Iglesia cerca del puerto de montaña, sí. Correcto. Bueno, ya está. Problema resuelto. Un video cortito. Bueno, pues gente, lo dejamos aquí. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el video. Espero que os esté gustando esta partida a Dragon Quest 7, fragmentos de un mundo olvidado. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.